Con el propósito de identificar las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades a nivel institucional para la protección de los niños, niñas y adolescentes del municipio, se desarrolló la cuarta mesa técnica. Para esta ocasión, los actores principales de este comité plantearon estrategias para construir una política pública donde los niños y jóvenes de Ocaña obtengan una atención integral que logre alejarlos del consumo de sustancias psicoactivas y maltrato infantil. Lo significativo es reconocer la importancia de la niñez y la familia como base fundamental para el crecimiento y el desarrollo. Estamos enfocados en seis entornos con respecto a los niños y los adolescentes y a cuatro entornos con los niños de primera infancia. Estos entornos hacen parte del hogar, de los espacios comunitarios, del sector salud. En el caso de los adolescentes, ya les incumbe el entorno virtual y el entorno laboral. Y bajo esta temática y bajo estos entornos identificamos de primera mano, pues como ya lo decía, con los niños, niños y adolescentes y en este caso con los actores, identificamos las percepciones y las ideas que ellos puedan tener y con ese insumo que recolectemos podemos construir la política pública para el año 2022. El compromiso es seguir generando acciones que permitan establecer más y mejores mecanismos de participación infantil para trabajar de manera conjunta por el fortalecimiento del tejido social.